Momentos duros, que se repiten porque son increíbles. Debajo de una de las alfombras, la alfombra es esta. Sí. La descubro. Mirá vos, había una tapa. Debajo de la tapa, ¿qué me encuentro? Una caja fuerte con cerradura. Una caja fuerte con cerradura. Te hablas, sonaste. Sonaste, Rodolfo. Esa cosita. No la puedo abrir. Esa es la clave. Ahora vas a estar en el proceso vos también. Por destruir prueba. Sí, porque le di vuelta a la clave.